El proyecto tiene diferentes aristas y ya en estos momentos, en 2020, pensaba desarrollar su sexta etapa. Yo, como parte integrante de un grupo que ahora está trabajando en la provincia, con Guardaparques incluidos, gente del Ministerio de Ecología, gente de la Universidad, becarios de Conicel y becarios propios de la Universidad, que hoy nos acompañen. Bueno, ¿por qué el proyecto se enfoca en misiones? Porque en un 1% del territorio nacional se concentra en la mayor biodiversidad del país. Es una extensión muy rica, la que pretende ser preservada por ley desde la década del 90. Es un monte que, ese corredor verde incluye zonas que están, 50% de ese corredor verde es fuera de áreas protegidas. Tiene amenazas, obviamente, porque hay crecimiento de la población, porque hay modificación de hábitat y porque hay crecimiento de rutas. Entonces, esto pone en riesgo perder esta riqueza de monte, perder, y con eso, biodiversidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál fue la solución que planteó el proyecto? Es contribuir con este corredor que está en papel para hacerlo realidad y plantear al Ministerio de Ecología un punto de partida. O sea, dentro de ese corredor biológico, ¿qué preservamos? ¿Cómo lo preservamos? ¿Cuáles serían las estrategias que nos permitirían disminuir los conflictos entre humanos y el silvestre? Entonces, el proyecto, como novedoso en la provincia, se sale un poquito de los estándares y en lugar de ir a buscar las especies en función de cargarlas, utilizando, por ejemplo, cámaras trampas, desarrolló y puso en 2007 su prueba piloto con el uso de perros detectores. Perros entrenados con recompensa, cuando ellos identifican heces caca de especies silvestres, marcan y nosotros levantamos esos estudios. Ellos tienen la ventaja de poder identificar diferentes heces de una o varias especies. Las primeras cinco especies con las que trabajamos fueron puma, gato onza, tirica, yaguarite, y la especie emblemática zorro pitoco. ¿Qué hacemos con esos datos? Una vez que el perro detecta, marcamos con GPS el punto y traemos las heces al laboratorio. Allí nos valemos de herramientas genéticas que nos permiten hoy, de manera inequívoca, identificar quién fue el depositario, o sea, qué especie depositó las heces. Extraer ADN que aparece en las heces como producto de descansión del tracto adjetivo del individuo que depositó. Podemos identificar el sexo y el individuo, o sea, sería desarrollo de genética forense silvestre. ¿Qué hicimos durante los años 2009, 2011, 2013? Recorrimos los hábitats entre esas zonas centro y norte de la provincia para tratar de ver qué regiones podríamos tenerlas como prioritarias para preservar, para conservar, no preservar, para conservar, entonces con esos perros estuvimos recorriendo diferentes tipos de ambiente, en la zona centro-norte de la provincia. Caminamos hasta esos tres años, 1.200 kilómetros a piel, acompañados de los perros detectores, identificamos más de 900 heces, 750 heces fueron inequívocamente genéticamente identificadas. Combinamos esos datos de los perros detectores con los datos genéticos, con el dato de punto de GPS y modelamos cuáles serían para la provincia esas áreas que serían planetarias entre la zona centro y norte, para preservar el monte nativo que está por fuera de las áreas protegidas y que nos permitiría maximizar la navegación de las especies y minimizar el conflicto entre humano y vida silvestre. Entonces, este corredor de multi-explecies que fue publicado internacionalmente, que sería apto para emisiones, maximiza eso, la integridad del hábitat, minimiza la pérdida de monte, captura más o menos el 50% de hectáreas que están por fuera de las áreas protegidas, pero que todavía es monte, y duplica el área protegida. Entonces, ¿cómo podemos avanzar con estas estrategias de conservación del modelo? Ese modelo también está en papel, entonces en 2016 comenzamos el proyecto probando el modelo. Entonces, en esas zonas, en esos hábitats recorrimos 900 kilómetros a pie nuevamente, recorrimos diferentes tipos de hábitats, levantamos 325 especies de carnívoros, de las 5 especies, sí la siguiente, confirmamos genéticamente por donde ellas están moviéndose en la provincia, expandimos en 2016 a las presas. Si hay carnívoros, tienen que estar las presas también. Entonces, los perros detectores fueron entrenados y ampliados para poder identificar 4 heces diferentes de tapir, paca y jabalí de monte. Entonces, todos esos datos, nuevamente ahora 5 presas, 5 carnívoros más 4 presas, más técnicas neogasivas, más el desarrollo, todos estos datos nos permiten a nosotros establecer estrategias óptimas para preservar ese ambiente. Y para 2021, era 2020, pero 2021 nuestro objetivo es tener dos líderes en la provincia que se dediquen a conservación, dos becarios de Coniget, que están trabajando en el laboratorio, más una becaria que está terminando las identificaciones de presas, para poder avanzar hacia la zona sur del corredor. Y de esta manera, poder ampliar ese corredor verde, por ley creado para la provincia, hacia la zona sur. Las intenciones del proyecto, obviamente, cuando uno trabaja en conservación, tiene que analizar el laboratorio, trabajar, pero tiene otras aristas que tienen la acción, que tienen que ver con la acción. Entonces, el proyecto, a lo largo de esta década de trabajo, ha entrenado gente para la identificación genética, ha entrenado gente para el uso del perro detector, en el entrenamiento local de las personas han sido a nivel de laboratorio. Se ha también trabajado con el entrenamiento a nivel nacional, de gente para el uso de sistemas de identificación geográfica. Hay una porción muy importante del proyecto, y aquí es donde surge el interés de trabajar con el gobierno de la provincia. Por la ubicación de las tierras que hay que preservar, necesariamente tenemos un proyecto de interacción donde trabajan dos guardaparques, junto con el Ministerio de Ecología, estrechamente para poder conversar con cada uno de los propietarios. Es un trabajo de hormiga, visitando a cada propietario, conociendo cómo tiene su tierra, esos pequeños latifundistas, y tienen interés, y grandes latifundistas, en conservar, cuáles serían las estrategias que podemos ofrecer. Y allí entonces empieza el trabajo de la necesidad de interaccionar con el gobierno de la provincia, con los intendentes, para poder generar algún apoyo fiscal en ese sentido. El proyecto entonces necesita, para hacer realidad ahora, trabajar en ese punto, hacer realidad los incentivos fiscales, porque muchas personas de la provincia de Misiones entienden de la necesidad de preservar, y también de hacer un uso sustentable de la tierra. Tiene un punto tres, digamos, el proyecto dedicado a la educación. Es decir, lo que hicimos es trabajar con escuelas, sobre todo en la zona de San Pedro, y enseñándoles la importancia de preservar su patio trasero, que es lo que tenemos los misioneros para cuidar. Ellos son muy involucrados con el proyecto, y más colaboran en el proyecto cuando estamos en el mundo. Un punto importante con el que tuvimos mucho apoyo con el Ministerio de Ecología, es la generación de los grupos UOS, grupos de operación de selva. Para ellos hoy es el equipamiento que estamos donando. Es un grupo que trabaja contra la caza furtiva, en función de los datos recolectados a montes. Si puede ser un poquito la anterior. Así como recolectamos heces, recolectamos también datos de evidencia de caza furtiva. Todas esas estrellas que están marcadas denotan cómo la caza furtiva está avanzando hacia las zonas preservadas. Entonces, el fortalecimiento, las reuniones con el Ministerio de Ecología, la generación de grupos UOS, y la búsqueda de apoyo internacional para el desarrollo de estas actividades, hicieron que durante este año y el año anterior, pudiéramos atraer incentivos externos. El trabajo fue un largo camino, como el que mostrábamos allí, y debo reconocer y agradecer dos apoyos. El apoyo del Ministerio de Ecología en todos los años de trabajo, donde el año 2007 reconoce el proyecto como un proyecto bandera, y lo presenta en Copa de Arlimania, donde generaron muchos intereses para poder apoyar al proyecto en la provincia internacional. Lamentablemente, en este año no pudimos acceder al proyecto por la pandemia. La declaración provincial de interés del proyecto por la Cámara de Representantes, bueno, son muchísimas instituciones las que han colaborado, a lo largo de estos años, hasta ahí está bien, agradezco. Entre las instituciones educativas nacionales, educación superior, la Universidad Nacional de Misiones, mi facultad, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, la Universidad de Washington, donde se desempeña la colaboradora Karen Lautor, Karen de Mateo, con quien se inició el proyecto, vinieron aquí a la Argentina, y el Ministerio de Ecología, un socio fundamental en este proyecto, y el Instituto de Biología Subtropical, con Infectiona. Para nosotros un aporte muy bueno con los instrumentos, con la herramienta que aporta el proyecto, no solo con el hecho de la investigación y que nos marca los TIC en la provincia, donde nosotros tenemos que conservar, cuidar, que ya nos están dando esos lugares rojos que decimos nosotros, y con estos elementos que vienen, nos ayudan para que los guardaparques estén atentos, comunicados, y puedan hacer su trabajo. Sabemos, y nosotros reconocemos, como decía el proyecto, de cómo se va moviendo la frontera, pero tenemos que estar atentos a que esto no ocurra. Como usted nos pide siempre, debemos llegar antes de que ocurra el hecho. Y estas son las herramientas que hoy nos van a permitir ser más eficientes en el trabajo que vienen haciendo los guardaparques. Así que nada más que eso, le agradezco nuevamente, señor gobernador. Hoy se va a entregar, bueno, la locutora después va a decir todos los elementos, pero es un aporte internacional que hacen a Karen de Mateo, que nos está viendo desde allá muy lejos, pero que apoya muchísimo este proyecto. Así que gracias a todos.